Muy buenas a todos, soy Helllock, y vamos a empezar esta serie, The Tourist, que me llama mucho la atención gráficamente, pero no sé gran cosa, aparte de que se supone que estás de vacaciones, ya está, moverse, saltar, cámara, vale, hablar, lajate disfruta de tu estancia en la isla, que yo me quedaré aquí esperando, ya empieza un poco como muy de golpe, ¿no? Mira qué bonito se ve, ven aquí, yo soy este señor, esperad, es que tengo el volumen por las nubes, me voy a quedar sordo yo aquí, espérate que le baje, vale, dame un momento, creo que lo estoy haciendo al revés, lo estoy subiendo, mirad, dame un segundo, casi mejor si lo hago así, disculpad, así, por ejemplo, vale, chachi, mira, esto es que se está moviendo solo ahora mismo, es que tengo lo de, ¿cómo se llama eso del mando de la Switch? Cuando está rojo, míralo, ahora se está moviendo solo, quieto, quédate quieto, ¿cómo se llama la tío? ¿Drifting? No, drifting no, es el de los coches, no, no sé, pero que está, está pachucho, ¡eh! Una moneda, ¿tudo? Vale, tengo que ir, no podéis ir spameando el salto, por lo que veo, tengo la cámara para algo, podría, no te muevas solo, por favor, muevas, por favor, es que ahora se está moviendo solo, estate quieto, si pudiera moverlo, pero sin el stick, es decir, con lo sexto de dirección, sentarse, oh, se ve súper bonito, ¿eh? Está súper, súper bonito, abrir, uy, mirad, esto es el aire que ha condicionado a tope, abrir, oh, moneda, no sé muy bien para qué sirven las monedas, ¿eh? Ahora mismo, usar, no puedo girarlo más, no, esto es el máximo, mola mucho, tío, el concepto de estar de vacaciones me gusta, no sé yo si, estoy en un piso y me pondría ya saltar al loco, pero, vale, he conseguido una moneda, tengo dos, ahora mismo, el centro de turística de turista, ok, usar, hombre, se mueve solo, que ya está te quieto, hijo mío, te tumbas en todo lo que ves, es una cosa, usar, ah, lucecita, el hombre es una duchita torrita, no para de moverse solo, eh, todo el rato, y es por los joycons, tío, voy a tener que picarme de otros, que raro, ¿tiene nada? Tiene que haber algo, ¿se entiende esto? Las dos encendidas, no hay nada más que puedo hacer, se me hace muy extraño, si antes me han dado una moneda, a lo mejor es que no hay muchas monedas, ¿eh? Que también puede ser, bueno, ahora vamos para fuera, no hay mucha música, ¿qué es eso? Por lo que veo, mensaje en una botella, un fragmento de una guía de viajes, como lo miro, no, aquí, oh, no sé qué es esto, esto parece vacío, pero algo parecerá según vayas progresando, hasta en todo, relájate y disfruta de tus vacaciones, vale, ah, pero no puedo leer lo que hay, no, para el serio, velocidad del texto, cambiar mando, no, si es que lo que quiero no es eso, es que me gustaría no moverlo con el stick, bueno, ahora, una moneda, vale, puedo llegar, no llego, ¿no? Desde aquí, oh, vale, 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 esto se me propulsa, básicamente, vale, ¿cómo no? Tres monedicas, como digo, aún no sé para qué es, open, espérate, ¿qué hay? Leer, los sentidos de esta máquina están fuera de servicio temporalmente, vale, a ver, ¿puedo recoger eso? No salto tanto, ya te podrías agarrar, de gracia, eh, hola, una señora, ¿qué tal? Dice que las vistas desde la cima del Tower Monument son impresionantes, pero solo un buen escalador podría subir hasta ahí, pues estoy apañado, este señor no se agarra, vamos, espérate, es que hay mucho que investigar por aquí, eh, se ve súper bonito, es precioso, escucha, soy un trista viejo y sabio, ya que hay un secreto en esta isla, a mí me encantan los secretos, a mí, ¿no? Sí, supongo, ¿puedo subir? Sí, hola, espero que no se alejarse demasiado nadando, quédate cerca, donde pueda verte, vale, Michi, Michi, mi, ¿quién seas? A ver, eh, aquí dentro, es que estoy, estoy, estoy perdiendo, quedo solo, este tío va con todo el flow, hola, oh, no, Miguel, de hecho me están en mis libros de turista, ¿o buscas una cámara? Y vende las, oh, pero tengo tres solo, deja de moverte, relación, escalada libre, puedes aprender el agarre de escalada libre solo leer este libro, es perfecto para trepar nuevas, ¿en serio? Tengo que aprender a... ve para soltar, toca un saliente, ¿en serio? ¿no podías hacer esto sin leerlo en un libro? Bueno, he recuperado la moneda, me acabo de gastar, a ver, ¿esto qué es? Ahora luego vamos a la montañaza esa, ¿qué es esto? Togo aquí, Togo aquí, ¿no será? Monument, los habitantes nativos estaban convencidos de que este patrón de piedra es la llave para acceder a un mundo secreto, vale, pero no tengo que hacer algo aquí, están estos tres, ok, tengo la impresión de que me estoy dejando algo, espero que no, se ve, es precioso, eh, tiene las pisadas del sol, es precioso, a mí me está encantando como se ve, ok, esto es en plan, vamos a jugar pero relájate, ¿estamos de vacaciones? No pasa nada, este movimiento se encuentra entre los edificios conservados más antiguos de la región, se desconoce quienes fueron sus creadores, vale, nada, oh, vale, por aquí sí que puedo subir, ¿no? Ay, la leche, ¿cómo era aquello? Eran estos tres, era así, o al revés, puede que sean todos menos esos, también puede ser, ah, pues sí, vale, fuck, que se ve súper, oh, moneda, hostia, ¿cuánta moneda? Que puedo comprar la cámara, tú, es que es rico ahora mismo, toma las monedacas, siete, oh, ¿qué es esto? ¿Pasa algo si me toca la luz? No, que tienes que, oh, vale, fácil, ¿no? Se supone que van a haber puzles, y ya sabéis lo bien que se me da a mí los puzles, pero bueno, ¿y ahora? No me lo mire que me da muy mal rollo, ¿qué es esto? ¿qué pasa? Ay, Dios, ay, Dios, ya le he liado, estoy de turismo, ya le he liado, coger, vale, apuntar, ostras, qué cosa más rara, vale, lanzar la X, hola, bueno, más o menos, no, joder, lo que me está costando, aquí está el bloque, está aquí, ah, vale, ¿y ahora? Blanco, pero no hay nada de color blanco aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Qué tonto soy, tío! Vale, va dentro, hay un señor aquí dentro porque hay un señor aquí dentro, hola, va a hablar, aquí estás, he logrado cruzar la entrada secreta del monumento, espero que no hayas tenido ningún problema, esa especie de serpiente, pero creo que esa especie de serpiente de la primera cámara, la verdad es que era un poco espeluznante, era un centinela, procura no interponerte en su camino, cuando estés listo te daré más detalles, seguro que tiene más preguntas, pero primero salta sobre el pedestal resplandeciente, por favor, este, the fuck, me he dado a espectarlo de luces, esa proyección holográfica parecía mostrar otro monumento, tráeme lo que encuentres en su interior y te contaré algo más sobre lo que hay detrás de todo esto, sé que no te puedes resistir ante un secreto, este es el viejo turista de fuera, imagínate, ¿no? Toma esta guía de viaje, seguramente misión, Ibiza, entonces vamos a Ibiza, pulsa más para ver todo, todo iba a decir, vale, el monumento con cuatro pilares, encuentra cuatro núcleos de monumento y lleva a seros al viejo turista, ha prometido responder todas tus preguntas, vale, y libros, ah, y la guía de viajes, vale, eso es lo que no tenía ahí, vale, un espectáculo de luces y, vale, ya está, ¿y cómo salgo? ¿por aquí? ah, ok, ah, pues sí, sí que salgo por aquí, sí, luego puedo entrar otra vez por aquí, o tengo que hacer otra vez todo el ruido, ah, vale, no he dicho nada, eh, tengo dineros, ¿puedo comprar la cámara, no? hola, una guía de viajes, me encanta viajar, puedes echarle un vistazo, mostrar, sí, claro, Ibiza, si te gustan las fiestas, este es tu sitio, si quieres irse ahí, solo tienes que hablar con el capitán, ¿qué capitán? el del bote ese, holi, me dice algo nuevo, es peligroso dejarse, vale, tu escena, pobrecito, está currando, déjalo, vale, ahora puedo comprar eso, ¿no? claro, eh, compra, pulsa, gana dinero con tus fotos, sencillamente captura momentos bonitos, vale, nadie por tu compra, tengo un trabajo para ti y para tu nueva cámara, vamos, para mis postales, los monumentos serían temas perfectos, te pagaré mucho dinero por una foto de cada monumento, estén bien centradas y tengan el nombre del monumento, vale, ok, esto es un monumento entonces, pulsa menos para la cámara, vale, eh, pero no sale entero, tendré que sacarlo entero, imagino, ¿no? ahí está, vale, ZR, toma foto acá, con la cantidad de vida, ¿puedo hacer una foto de esta señora? se va a enfadar, a lo mejor se enfada, estoy muy cerca, tío, vamos, ¿qué me sale ahí? ¿qué hay ahí? no sé muy bien por qué, pero me sirve, algo más que fotografiar, sale alguna interrogante más, sí, sí que sale, no sé muy bien para qué es esto, no, verdad, pero, vale, voy, 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 pimpa, 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 si puedo venderla y sacar dineritos, pues, de algo no servirá, bueno, pero si no se ve un cagarro, ¿cómo se supone que tengo que hacer yo esta foto? no, no se ve nada, mejor desde arriba, tal vez, vamos a ver, sí, me estoy entreteniendo, pero bueno, tengo entendido que el juego no es muy largo, así que, si lo disfrutamos también, ¿no? se ve, es precioso, o sea, es una cosa maravillosa, oh, tío, hola, esto no es seguro, alguien ha provocado una explosión y ahora tengo que despejarle todo, seguro que ha sido uno de esos malditos turistas, joder, ah, ¿yo por qué no me puedo mover? ¡Ole! Pues sí que era así, bueno, pues nada, hay daño porque hay algo, los turistas son inmortales, por lo que veo, vale, pues vamos a vendérselo a esto, no sé si puedo vendérselas todas o solo esta que me ha pedido del monumento, vale, ¿tienes fotos del monumento? Sí, toma, ah, las dos, mira cuando tenga más para enseñarme, aquí tienes tu vidrio, tómalo, oye, pero tengo otra, no tienes ninguna foto, ya, pero es que tengo otra foto, pensaba que querías cualquier foto, pues no, joder, pero yo tengo, aquí lo puedo, vale, el capitán, ¿qué? No me sirve de nada, oye, o sea, Belén no te hago una foto, vale, capitán, que lo sepas, ah, pero esto ya se lo ha hecho al Towa, Towa, vale, y por aquí atrás no hay nada, supongo que ya lo tengo todo, ¿no? Pues está muy interesante, eh, de momento no está gustando, mola mucho porque es que es súper bonito, tío, coñetero juego, ¿no quieres una foto tuya? No quiero una foto, suyo, pues no sé muy bien para qué quiero una foto, pues en Ibiza, iremos, claro que sí, ¿por qué no? A ver qué tal, vale, Ibiza, bueno, vamos a dejarlo por aquí, a ver qué os parece como primer contacto, no me, no sé, a mí me gusta mucho, se ve muy, se ve muy guay, pero bueno, depende, a ver, yo qué sé, a lo mejor no lo sé, en fin, que espero que os haya gustado, recuerda dejar un súper like si queréis más, de este turista raro que hace fotos, y con su bigotico, y nada, esto ha sido todo y hasta otra, ¡chao! Hola, soy Paquichu, muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado, recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo, así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo, por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog, espero que te haya gustado el vídeo, ¡hasta otra! Helldog, ¿puedo irme ya? Aún no, me cachis.